Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Hoy vamos a hablar de estas armas y las vamos a probar en unas batallas en vivo ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con estas armas? Son armas de 9 segundos de recarga Déjame en los comentarios, ¿será que sirven o no sirven con la meta actual? Copetas, todo lo nuevo tiene 5 segundos de recarga Y hacen muchísimo daño Muchísimo daño, ¿sí? De todas formas, lo estoy usando con un charanga full daño Full daño, nos enfocamos a full daño Y espero que te guste estas batallas en vivo Déjame tu opinión, ¿sabes? Bueno gente, vamos a ver si esta partida sí promete Me han salido unas muy fuertes y otras demasiado débiles Vamos a ver qué coloco a la final Pero bueno, esperemos que podamos Esta partida tiene una partida fuerte Pero igualada, ¿sí? No nos importa que sea fuerte Pero sí igualada Oye, este tipo viene con sonicas Ojo que viene con sonicas Que ya gasto casi toda la sonica No me voy a dejar robar la baliza Pero casi que me mató todo el cero ¿Qué dron tiene? No, no tiene... Ah, tiene un dron de daño Por eso fue que me jodió tanto Pero no voy a caer tan cerca Porque si no me va a matar Ok, el enemigo lo mató Y no me equivoco No, no lo puedo matar Estoy sorprendido que ha aguantado bastante este cera De él Porque no tiene dron de defensa Bueno, si no tienes dron de defensa No aguantas lo mismo Las cosas como son Pero bueno Vamos a ver este man De qué va Tiene un dron de defensa Así que Va a estar jodido Puede ser que se revida de repente Allá el mismo man Sacó otro cera Vamos a tener que retroceder Y tratar de matar a este Ahí este cera es nuevo Ok, yo creo que mis amigos allá Pueden hacerle frente Y yo me voy a intentar robar esta baliza Porque la cosa está jodida gente Si no vamos por balizas Vamos a ver si allá defienden esa baliza O la van a dejar perder Ok, el man como que viene por mí Como que me quiere matar Bueno, ahí salieron Ahí salieron Estamos bien Y allá viene el mismo man Vamos a darle Que dron tiene Tengo que ver los drones Hoy en día ver los drones Tiene otro dron de daño Si, tiene otro dron de daño Ahí puede ser que si me acerco Me mate Ojo Puede ser Pero No puedo dar la vuelta Así que lo matamos Joder Ya no salió a perseguirme Ya aprendió la lección Ya la aprendió Y este cera Yo lo tengo balicero Si gente Lo tengo balicero Y voy por las balizas Ok No vas a caer aquí Uff Me iba tan rápido Que No pude Ok No es el mismo Seraf Que les mostré En estos días Que Aguanta muchísimo No Este seraf No Este seraf Es por balizas Aguanta es Las balizas Ok No voy a ir A luchar No voy a ir A nada de eso Voy a sport Enter Por balizas Uff Aquí me mataron Perfecto Y Vamos a ver Aquí que hay Gente Que hay aquí Hay un Hay un Otro Ocho de esto Ok Este tipo Tiene tres No me lo No me jodas No me jodas Con Con este Ok Aquí le accionamos Esto Yo me voy a accionar Un escudo Porque si no No van a partir Eso es lo malo De siete segundos Ocho Si hay Joder Viene otro Ah no Es el mismo Tipo Que le hemos matado Todos los seraf Si Está molesto Está molesto Lo siento Amigo Lo siento Ok Ahí se puso El escudo Pero yo ya No puedo hacer nada Me mató Eso es lo malo De esta combinación Ojo No es que sea la peor Pero Ya nueve segundos Gente El juego Mata las armas Cuando le coloca Armas así como estas Armas con Una recarga Súper corta Y Armas que pues Sencillamente Nueve segundos Ya Es un Es un absurdo De armas Por así decirlo Si Es un absurdo De armas Ahí hay uno Creo que este William No sé qué Me anda Disparando Disparando No sé por qué Veo que solamente Me dispara Hay gente Hay gente que me Consigo así Que me Quiere hacer Focus Pero No me Quiere hacer Focus De frente No sé si Me explico Me hace Focus Ahí de un Laito Y no sé qué Pero bueno Vamos a ver Estamos acá Con Con este amigo Vamos a tratar De matar Todos los titanes Ayudar Con los titanes Ok Este Ahora tiene Un Begemoth No me jodas Loco Voy a tener que ver Si le hago Focus Yo Ya Este man Porque me ha terminado Matando Me ha terminado Matando Gente No lo mataba Me ha terminado Matando Las cosas Como son Y Yo creo que Puedo Hacerle frente A este titán Y que Si Aquí tengo Un drone De defensa Gente Tengo un drone De defensa Y me aumenta Un poquito De daño Pero estoy usando El Begemoth Muy a la defensa Y aquí Le puedo dar Puff No me mico Lo mataron Y ahí Le puedo dar Un poquito De escudo Pero no le di Nada Gente Lo que le di Bueno Los saludos Ok Ok Aquí el man Puso el escudo Creo que Vamos a poder Matarlo Ya mismo Porque mi amigo Es fuerte Por lo que veo Ok Joder Está difícil Esta Fíjense Esta Esta técnica Gente Voy a disparar Dos punches Primero Y después Las JT Dos Y así Tengo Disparo Continuo De la punche Y no acciono Casi Los escudos Eso es una técnica Que he estado Perfeccionando Puede ser que Alguien más Lo use Obviamente Pero a mi Me ha funcionado Muy bien Con el Con la punche Más que todo Fíjate como se esconde Porque como las armas Se doblan El man se esconde Bueno Yo no puedo hacer Más nada Sino salir Se molestó Conmigo Él se molestó Conmigo Porque le maté Como que Dos ceras Me parece Al principio Yo no Me parece Y este Que tiene Este que me estaba Haciendo focus Hace rato Con Con Como se llama Con Uy Su mácula No hago a esta baliza No nos conviene Ese robo de baliza Ok No nos conviene Este robo de baliza Y Vamos a hacerle Un poco de Para tu casa Ok Este Más me está Reviviendo Pero bueno Vamos 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 Que se puede Voy a subir Esta y otra Que estuvo muy buena Que considero Que son las más fuertes Los enemigos Si Ok Le voy a hacer Focus Al amigo este Que me hacía focus Y voy a hacer La técnica Que les digo Gente Disparo dos Y después Que dispare dos Disparo las otras dos Y así Podemos hacerle Frente A cualquier enemigo Sin accionar Tanto los escudos Me ha gustado Mucho Déjame tu opinión De esa técnica Me ha gustado Mucho Esa técnica Bueno Ya creo que No hay nada Disparando Vulgarmente Nada Pero bueno Aquí viene otro Bueno Este es un Quepriniano Este es un Quepriniano Ojo Ese man Yo pensé Que ya estaba eliminado Y veo que no Que todavía tiene Todavía tiene Enemigos Vamos a ver Vamos a paralizarlo Oh No lo puedo paralizar No Si lo paralizo Este man va Por la baliza Lo siento hermano Lo siento Paralización Listo Ahí nos grabamos Una baliza Ven Ven Mátame Es Tú puedes Sospe to win Dicen No Sospe to win Listo Vamos a darnos De tú a tú Ahí No No Ya no te puedes Ir No te puedes Ir Quédate aquí Listo Estuvo muy buena Esta batalla Estuvo muy buena Y pueden ver Como El arma Las armas De más de 5 segundos Para titanes Simplemente No sirven Estoy subiendo Videos de estos Ojo Estoy subiendo Videos de estos También En el canal De Sauri Gaming No sé Me está saliendo Puro dúo Pura vaina Así Y no me sale Buenos Buenos Aliados Jugué ahorita Un combate a muerte Y fue un combate a muerte Realmente Nos mataron Una vez Fue un combate A muerte De 2 minutos Nos salió Un clan Ok Este Este Sega Lo tengo Para robar balizas No lo tengo Como tanque Es decir No le tengo Las habilidades De tanque Encendidas No se las tengo Si no Fíjense Como huele De veloz Eso es lo que Tengo realmente Y ya nos robaron Todas las balizas No me jodas Loco De verdad que Estoy sorprendido Y eso que veo Que hay gente fuerte Pero no No sé Qué onda Con Con las partidas Hoy Que me tocan Aliados fuertes Pero no Lo suficientemente Fuertes Ok Aquí va a estar Difícil Difícil Recuperar Esta baliza Las cosas Como son Va a estar Difícil Porque ya Sacaron Un tanque Hay un Loki Y bueno Este bicho No lo tengo Como tanque Así que No le veo Necesidad De quedarme Aquí Acuérdense Que Este Como Yo hice Un video Como tanque Pero no le tengo Las habilidades De tanque Sino Tengo Las habilidades De volar Así Uy Sumácula Le voy a alguien Acá Que me puede matar Este manio Se gastó Toda la Fónica Está Difícil Gente Está Difícil Hoy en día Jugar En campeón Porque siento Que estamos Igual Como en esa época En esa época Cuando Salían los Dasher Que los Dasher Destruían a Todos Bueno Es lo mismo Siento que Está pasando Lo mismo En este momento Estos robots El Kepri El Pájaro Este Están Destruyendo Todos Van por Balizas En segundos Y bueno Realmente Se vuelve Literal Imposible De hacerle Frente De hacerle Frente Y Poder Ganar Fíjate Que estoy Ganando Estoy Ganando Porque Literal Literal Estoy Utilizando Full Meta Un robot Full Meta Y me Puedo Poner Dos O Tres De Estos No Hay Problema De verdad Que No Hay No Le Veo Dilema A Eso Porque Si Puedo De Puedo Bueno Aquí Ya lo mataron Y Aquí Me Toca El Va a Volar Quizás Si no Vuela Igual Le va a Hacer Daño Bastante Ahí Lo mató Alguien Perfecto Vamos a Tratar De Ayud A Este Man Ok Ese Ese Pegando Fuerte Pero Voy a Tratar De Ayud Aquí Al Compa Que Llegó Y Vamos A Tratar De Matar Este Alguien Me Está Pegando Y No Supe Quien Era No Supe Quien Era Este A Ver No Puedo Haga La Baliza Vamos A Ver Ahí Voló A Ver Ok Lo Malo De Estas Armas Es Que Accionan Muchísimo Los Escudos De Los Drones Y Así Nos Sirve Si Aquí Nos Están Quitando Esta Baliza No Puedo Hacer Nada Vamos A ver Si Se Deja Matada Por La Baliza Ok Y Salió Con Esto No Puedo Hacer Nada Gente No Puedo Revivir Y Más Nada Pero Tengo Diez Segundos De De Recarga Y No Puedo Hacer Nada No Puedo Hacer Nada Buenas Buenas Esta Esta Partida Voy a salir Acá Atrás A ver Si Ayudo Mis Compas Joder Ok Ayuda Al Compa Este Que Le Estaban Partiendo Acá Atrás Creo que Me volvió A salir Otro Dúo Como Les Estoy Diciendo Salen Dúo 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 Clan Me salió En Combat A Muerte Está Difícil Porque Es Que No Me Sale Gente A Mi Igual Es Decir No Me Sale En Duos Pero Bueno Y Bueno Este Tipo Está Full Full Las Armas Nuevas Lo Ok Ya Matamos A Este Como Vieron Al Titán Yo Lo Vi Flojo Con Esas Armas Para Ser Sincero No Fue Lo Mejor Voy a Disparar El Titán Para Poder Tener Otra Vez El Escudo Es Lo Que Necesito Escudo Escudo Lo Máximo Todavía Me Quedan Los Kepris Pero Bueno La Veo Complicada La Veo Complicada Gente Hermosa Vamos A Ver Si Podemos Destruir A Este Creo Que Si Lo Podemos Destruir Aplicamos Un Escudo Creo Que Somos Nada Más Dos Los Que Están A Nivel Bueno Si Y Lo Demás De Mis Amigos Están A Nivel Bajito Es Lo Que Presumo Ojo Ok Este Saltó Listo Ahí Le Quitamos Ya Las Están Voy a Tratar De Accionar Esto Listo Para Le Soporta A Él Y Volve A Accionar Las Están Y Él Acciona Seguro Que El Nebula Me Imagino Que Está Accionando El Nebula Ok Ya Salió Hacia Atrás Si No Gana Vamos a Ganar Un Poquito Oh Creo Que Me Va A Matar Gente Creo Que Me Va A Matar Si Yo Creo Que Me Va A Matar Así Que Voy A Cambiar El Me 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 Mato Al Que Que Tengo No Está En Tanquear Si Osea Son Cosas Distintas Tanquear Con Que Y Esto Que Estoy Usando Yo Hay Recuperar Un Poco De Vida Pero Dudo Mucho Que Pueda Aguantar Esta Nueva Ola De Enemigos Si Dudo Mucho Las cosas Como Son Dudo Mucho Creo Que El Más Peligroso Es Este Ok Ya Perdí El Robot Siento Lo Que Lo Que Se Pudo Pero Creo Que Me Tocó Otro Dúo Me Parece Vamos A ver Final El Titán El Titán Charanga Es Bueno Gente Pero De Verdad Que Las Armas De Diez Segundos De Recarga Simplemente Simplemente Están Fuera Del Meta Si Están Fuera Del Meta Nos Hicimos Diez Millones Estuvo Bien Nos Tocó Un Dúo Acá De Chile Este Es El Rebelión Chile A ver Ok Un Meta Un Hangar Bastante Bueno Y Nosotros Estábamos Usando Este Este También Full Meta Pero No Tengo Los Que Están Que Ando Año Si No Te Ponte As Pase Escuro Bueno Para Finalizar De Verdad Que Estas Armas Que Tienen Más De Cinco Segundos De Recarga No Son Competencia Con La Meta Actual Del Juego Son Armas Que Quizás En Ligas Más Bajas Si Funcionen Pero Como Viste En Las Batallas El Enemigo Tiene Armas Nuevas Simplemente Te Va A Destruir Existe La Posibilidad De Que Funcione Mejor Con Algún Otro Titán Si Que Si Pero Vamos A Ir Jugándolo Poco A Poco En El Canal Si Déjame En Los Comentarios Que Otro Titán Quiere Ver Con Estas Armas O Una Mezcla De Estas Con Las Beta Y Vamos A Jugar En Vivo Se Les Quede